hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una ensalada de quinoa muy rica con guisantes berenjena berberechos una fusión que yo creo que os va a encantar mientras que los berberechos los tenemos en agua un buen rato como alrededor de una hora vamos a empezar con la berenjena la vamos a pelar y la vamos a partir primero en rodajas y seguidamente la vamos a partir en daditos muy pequeñitos en una sartén caliente vamos a dejar abrir los berberechos y vamos a reservar el jugo que saquen de la cocción para luego cocer la quinoa en una parrilla caliente vamos a asar la berenjena sin nada de grasa ya tenemos la berenjena asada ahora la vamos a reservar vamos a preparar los picatostes los vamos a partir a rebanadas y después a trocitos en la misma plancha todavía caliente de asar las berenjenas vamos a asar el pan cuando empiecen a dorarse le vamos a añadir un poquito de hierbas de provenza por encima y un pequeño torrencito de aceite de oliva y en la misma plancha vamos a asar los guisantes vamos a añadirles un poquito de sal y un chorrencito de aceite de oliva para preparar el aliño vamos a exprimir el zumo de la lima le añadiremos a ese zumo mostaza a la miel aceite de oliva un poquito de sal y hierbas de provenza removeremos bien y una vez que los berberechos estén abiertos los vamos a ir añadiendo a este aliño removeremos bien los berberechos en el aliño y los dejaremos reposar ahora en este caso que tenemos con agua vamos a colar el caldito de los berberechos que es donde vamos a cocer la quinoa la llevaremos al fuego cuando rompa a hervir añadiremos la quinoa y la tendremos cociendo durante 15 minutos bien pues ya tenemos casi la ensalada lista para montar tenemos la quinoa cocida que la hemos dejado escurrir y pasado por agua fría y ahora le vamos a añadir a esta quinoa la berenjena asada lo vamos a servir en vasitos para ello vamos a poner una capa de quinoa con berenjena la siguiente capa van a ser los guisantes encima de los guisantes vamos a poner unos poquitos picatostes y por último los berberechos con el aliño pues bien nada más por hoy espero que os haya gustado esta receta tan original y que seguro que va a sorprender a todos vuestros comensales nos vemos en la próxima receta hasta pronto y